Buenas gente, estoy serio porque acabo de acabar la serie ahora mismo de la que os voy a hablar. He visto ahora el último capítulo, el quinto de Chernobyl, y me ha quedado un cuerpo raro por decir algo. He intentado verla un capítulo diario para poder ir absorbiendo lo que te enseñaban, que no fuera un atracón, que quieras que no, te acabas quedando un poco... Bueno, ya está, ¿no? No, quería que cada capítulo tuviera un poquito su pozo, he intentado que fuera diariamente, con lo cual creo que la he absorbido lo mejor que he podido, ¿vale? Chernobyl. Chernobyl es una serie de la HBO, que seguro que habéis oído hablar de ella, en muchos canales ha salido ya, el boca a la oreja es buenísimo respecto a la serie, yo la traigo hoy porque es cuando la he terminado, lo que tiene el tiempo que tengo, pero creo que vale la pena que os hable un poquito de la serie. Repito, es una serie de HBO, de solo cinco capítulos, evidentemente solo tendrá una temporada, ya han contado lo que han querido contar, ¿y qué han contado? Pues básicamente lo que sucedió en abril del 86 en Chernobyl. Palos despistados, que explotó un reactor nuclear de una central nuclear y casi nos vamos a tomar por culo todos. ¿Cómo lo cuentan? ¿Qué es la gracia de la serie? Y si no, mírate un documental, que lo bueno de estas cosas es la ficción, el ficcionar un poco lo que pasó, pero siempre siendo fiel dentro de lo posible a la realidad. Tenemos cinco capítulos, cada uno de ellos nos va alejando un poco más del momento de la explosión, hasta el último que hace un pequeño flashback, y empezamos pues dos años después con el suicidio del hombre que estuvo allí en la central a posteriori para intentar evitar que todo se fuera a tomar por saco, ¿vale? El personaje de Jariot Harris para que nos entendamos. Empieza así la serie. Y luego saltamos al momento de la explosión y el primer día, es lo que tenemos en el primer capítulo. Segundo capítulo se distancia un poquito más, el tercero un poquito más en el tiempo, el cuarto un poquito más en el tiempo, hasta terminar en el quinto, que ya no sé si ha pasado un par de años o tres, lo digo de memoria, ¿vale? No estoy seguro. Es ya con todo más o menos controlado, etcétera, etcétera. Entonces, es una serie de ritmo lentos, una serie HBO, pero es un ritmo que yo creo que es el que la serie necesita. ¿Por qué? Porque es una serie que te pide que la estés viendo, que te quedes con los planos, que veas lo que está sucediendo, ¿vale? Porque muchas veces no te lo explican, pero tú sabes lo que pasa. Cuando en el primer capítulo explota el reactor, sale un montón de ceniza y la gente se va al puente de Chernóbil para ver lo que está sucediendo al puente de la ciudad, tú sabes que esa gente va a morir. Tú sabes que todos los que estuvieron allí murieron y ves a los niños jugando, la gente pasándoselo bien. O sea, te está enseñando una cosa, pero tú sabes que va a pasar otra. Y eso lo hace mucho y muy bien la serie. El tema de los mineros, muchas, muchas cosas. Tampoco quiero entrar en detalles porque no es esto un recap, es simplemente una opinión, deciros un poquito por donde a dos tiros. Y es una serie que hace eso muy bien. Mostrarte cosas para que tú las entiendas, las asimiles, pero sin acabártelas de verbalizar. Que también te explican cómo funciona un reactor nuclear para que lo entiendas. Al final te explican todo lo que sucedió secuencialmente. Te explican qué se hizo, qué se hizo mal, las responsabilidades de quién eran, dónde estaban. Y lo hace muy bien. Lo hace con un grupo de personajes bastante limitado, que es una de las cosas que se le ha criticado a la serie. Porque muchos de los científicos, había muchos científicos allí intentando arreglar todo lo que pasó. Y prácticamente solo salen dos. Sale el personaje de Jared Harris y el de Emily Watson. Emily Watson creo que se llama, ¿no? Igual me estoy yendo, ¿eh? Y el de Emily Watson que es, digamos, el que aglomera a todos los científicos que estaban debajo del mando del personaje al que interpreta Jared Harris, ¿vale? Y evidentemente es una serie basada en hechos reales, que no es un hecho real en sí la serie. No todo lo que muestran es cierto, aunque se asemeja bastante a lo que pudo suceder. Se ha grabado una central nuclear cercana, que es la gemela de la otra, con lo que las instalaciones son similares. Los efectos especiales son muy buenos, es evidente, es HBO, no han escatimado el tema, es una pasada de ver. La fotografía, la cromatología gris, te lleva a esa Unión Soviética ya cayendo. De hecho, cinco años después de Chernobyl se disolvió la Unión Soviética. Te lleva a las decisiones de partido, te lleva al funcionamiento comunista. Es una serie que toca muchos palos. El humano, desde la mujer de uno de los bomberos que acudió a apagar el incendio de Chernobyl, algo que vemos en el primer capítulo. O sea, lo toca un poquito todo. Toca desde el punto científico, toca desde el punto del drama de todo lo que sucedió. Drama humano más focalizado en personajes concretos. El tema que ya he comentado de las responsabilidades. Y lo hacen cinco capítulos de más o menos una hora cada uno. Que te dejan, te dejan el cuerpo raro. Como veis, hoy no estoy sonriendo ni haciendo bromas ni tal. Porque la verdad es que la serie te deja jodido, te deja jodido por todo lo que sucedió. Y las consecuencias que incluso a día de hoy seguimos teniendo en cuanto a radiación en el ambiente. Bueno, que es una cosa que prácticamente nos fuimos a la mierda. Pero tuvimos suerte. ¿Qué más? ¿Vale la pena ver la serie? Oye, yo creo que sí. Es evidente que es una serie que tienes que saber lo que vas a ver. Tienes que saber que es un cuasi-documental. Que no lo es. No lo es porque hay bastantes cosas que cambian, ¿vale? Pero es una serie que te quiere mostrar algo y hacerlo de una forma televisiva. No es una serie documental. Es una serie de televisión. Entonces, hay ciertas cosas que la hacen más ágil de lo que hubiese sido en caso de ser documental. Interpretaciones, evidentemente, espectaculares. Evidentemente, digo, porque sale Jared Harris y este hombre todo lo que hace, lo hace bien. Todos los secundarios lo hacen muy bien. Pero Jared Harris está de premio. Olé sus huevos. Igual que olé sus huevos, el director de la serie. Porque en el currículum, vosotros buscarlo, buscad su novel serie, mirad el director, dadle y mirad qué había hecho antes. ¿Vale? Ahí sí que me río porque vais a flipar un poco. Y bueno, digo mucho. Cuando estoy pensando, para que no haya silencio. Igual debería callarme. Lo probaré para otro día. Hoy no. Entonces, a lo que iba. Cierro ya, ¿vale? Chernobyl, cinco capítulos. Muy buena. No para todo el mundo. Abstenerse, estómagos sensibles. Gente que puedas empatizar muchísimo con lo que sucedió. Y al verlo, no puedas con ello. De verdad que pensar que toda esa gente que ves son actores. Pero que hubo gente allí y que les pasó esto, ¿vale? Entonces, duele, duele. Es mucho peor que ver una ficción. Porque sabes que esto está basado en hechos reales. Y que palmó mucha, mucha gente. Y que lo pasaron muy mal. Entonces, tienes que tener el estómago ya preparado para ponerte a ello. No os recomiendo pegarse en el tracón con la serie. Porque puede salir chotado de la cabeza. Y recomiendo buscar información un poquito después cuando la acabas para complementar. De hecho, os recomiendo el programa de la órbita de Endor, el LODE. Que salió hace dos o tres semanas respecto a la serie. Que es muy riguroso. Está muy bien planteado. No solo hablan de la serie, sino que te hacen un paralelismo con lo que pasó de verdad. Te lo van comparando un poquito. Las pocas diferencias que hay. De verdad que los recomiendo mucho. Para los que no os queráis poner a buscar bibliografía y tal. Escucharos el podcast de la órbita de Endor sobre Chernobyl. Porque valen mucho la pena. Y la serie también, evidentemente. Yo me vería la serie y luego escucharía el podcast. Para acabar un poquito de macerar lo que he visto. Y ya está. Y la dejaría. Igual dentro de un tiempo para revisitarla. Es de esas series buenas, buenas. Es una serie muy buena. Pero no, como he dicho, ya no es para todo el mundo. Y bueno, hasta aquí. Lo cerraremos aquí. Porque tampoco os planteo arreglarse demasiado. Transmitiros mis sensaciones. Que yo creo que con la cara y lo que os he dicho. Ya os podéis hacer una idea de lo que me ha parecido Chernobyl. Y deciros que si tenéis el cuerpo listo. Que la veáis. Porque vale mucho la pena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya no hago la promo. Porque vale. No vale la pena en este vídeo. Adiós.